Buenas familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro día más al canal. ¿Cómo estáis por ahí? Pues por aquí, ya sabéis, tirando. Hoy estoy regular porque estoy un poquillo con las cervicales que me duelen bastante, estoy un poquito mareada. Pero nada, he venido a la calle con Gaby que tenía que ir a mirar unos papeles y eso y con los niños. Y ya de camino le he dicho, niño, pásame que ahora, cuando termine de grabaros esto, seguidamente vais a ver un saco de patatas también de 10 kilos, que en familia no lo levanto. Ahora lo veréis, que lo he grabado, que lo tengo aquí, que me lo ha dejado Gaby y Gabriel, me lo han dejado ellos dos aquí para que yo lo grabara en el suelo. Dice y ahora ya se pone en su sitio, digo, vale. Y entonces nada, ya ahora cuando veáis primero veréis esto y después seguidamente veréis un saco de patatas de 10 kilos y una caja de leche de nata vacilastosa, una caja entera de 6 y de 6 litros y porque es que no lo puedo coger. Hoy no, hoy no. Hoy no. Otro día hago el esfuerzo y estoy mejor y puedo. Pero hoy pues no puedo, familia. Estoy con la espalda de la cervical que si me pudiera arrancar la cabeza y ponerme otra, pues me la pondría. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a seguir. Pues nada, quiero daros las gracias a todos, cariños, a todos los que estáis siguiéndome desde antes, desde ahora, nuevos seguidores. Que nada, que muchísimas gracias. Que sigáis suscribiéndose y que nada. Ah, y también os voy a poner por aquí mi Instagram para que me sigáis por allí también si queréis. Igual que me seguís por aquí, me queréis seguir por allí también, pues os pondré mi Instagram. Y nada, corazones míos, vamos a empezar. Es que he pasado por el líder. Digo, niño, llévame. Porque no tengo ganas ni de más. Cuando estoy así con los mareos no debe uno de conducir, claro, mismamente. Porque aunque te tomes la medicación y todo, pero no debes de conducir. Entonces, dice, si, si, no, no, ya que vamos de camino, pues ya paramos y si compro lo que tengas que comprar y para la casa. O sea que nada, os voy a enseñar estas dos bolsitas que me las han puesto aquí arriba, que es lo que he cogido, que es rápido, lo que me hacía así falta ahora mismo y ya después se irá a por otras cosas. Ahora mismo, como tengo bastante congelado y tengo cosas así, ahora mismo pues nada. Mirad, lo primero que os voy a enseñar es un bote de maonesa, que no tenía maonesa. Iba a coger un bote de ketchup, de los normales de líder, pero no había. Entonces he cogido nada más que el bote de maonesa. Como tengo ahí ketchup y salsa de sapicante de Mercadona que le gusta a Yago y eso, pues ahora mismo me ha caído en eso. Mirad, he cogido para mis niños un paquete de estos de galletillas de estas saladas, ¿no? Galletillas saladas, así que vienen trescientos cincuenta gramos. He cogido, le he cogido a mis niños un paquetillo. He cogido también de cuatrocientos cincuenta gramos, veintiséis lonchas, el maxillor, viene casi medio kilo, está bastante bien, está bastante bueno para los sanguíes y esto, pues está bastante bien, viene de veintiséis lonchas, el maxillor. He cogido un paquete que ya no que ya no me quedaba, no me quedaba. Le he cogido un bote de nocilla de estas Chocoduo, Mister Choc, de cuatrocientos gramos para mis niños, para alguna tarde que en Cate quieran merenda, un sándwich, con nocilla o algo. He cogido una cuñita de queso de cabra tierno, de la marca Roncero, que son doscientos cincuenta gramos para meterlo ahora en el frigo y para que mi Gabriel tenga para unas cuantas cenillas y eso que a él le gusta. Y él le he cogido un queso de cabra, de cabra, ¿no? Sí, de cabra. Perdonad mi familia, es que hoy estoy un poquillo vaya. He cogido también una cuñita de queso, también de la marca Roncero, semicurado. Este sí es de trescientos gramos. Me ha dicho que a mi niña, cógete también, cógete una cuñita de queso, y ya por eso he cogido esta y he cogido esa. Y he cogido esta cuñita de queso semicurado, así para un picoteo, para una cena y eso. He cogido, que ya mi Axel me ha cogido un zumito, he cogido un paquete. Uy, no te vayas a caer. Dos y tres paquetes de zumos. De estos zumos, familia de manzanas, de estos que vienen seis. He cogido tres paquetitos de zumos. Familia dos. Uy, no te caigas. Y este que tengo aquí, tres paquetes de batidos de chocolate, que sabéis que es lo que Axel bebe. Entonces he cogido tres paquetitos de batidos de chocolate, con un 90% en leche. La marca Milbona. Pues nada, he cogido también tres paquetitos. Tres de zumo de manzana y tres de batidos de chocolate. ¿Qué más he cogido? Mira, he cogido uno, dos, ya ponedlo por aquí, familia. Ahí, quédate ahí. Y tres paquetitos. Uy. Tres paquetitos de pan bimbo blanco, que ya me queda, el que me queda, me queda aquí adentro de este mueble y me quedará, pues no sé, como cuatro o cinco lonchillas, más no me queda. Sí, que he cogido tres paquetitos. Ustedes sabéis que en mi casa es mucho de sandwich. Son sin lactosa, este pan blanco es sin lactosa, está bastante bueno. Y he cogido tres paquetitos. He cogido esta red de cebolla. Estaban grandotas hoy. Yo si la he más... A ver, yo la he... Yo cojo de las que haya, ¿no? Verdaderamente yo cojo de las que haya. Pero si la he chiquita, mejor. Pero es que no había. Yo no la he visto chiquita. Como hoy, y va un poco así rápido. He visto esta red que viene adentro y digo, bueno, son gordotas. Yo las parto por la mitad y tengo para dos veces, según lo que vaya a ser. Y he cogido una red de cebolla, que me parece que me queda ahí. Me quedan ahí dos chiquitillas todavía. Me he traído también, familia, mirad, dos aguacates. ¿Veis? Dos aguacates. Los voy a sacar hasta que lo veáis. Vamos a ver. Mirad, he cogido así dos aguacates de suelto. Va a hacer un par de ensaladas y eso. Y echar también aguacate. Así cambia uno un poquillo de la ensalada. Y todo eso. Esta bolsa afuera. Mirad, he cogido dos barritas de pa. Son más chiquitas. No son de las bagas que yo cojo siempre. Mirad. Pero me vienen así las dos juntitas. Y estaban, cuando lo dejo, estaban como ejempladitas todavía, como calentitas. Y digo, pues mira, voy a coger dos bagas de estas para mis niños que ahora le han dado por los bocadillos, para merendar, abrir sobre todo. O para cena o así, y he cogido... Y por último, familia, ya que estaba en la caja, para pagar, la he visto y la he cogido. Mirad qué servilletas. Son de papel, servilletas de papel. Pero mirad qué cosa más mona de servilletas. Mirad. Qué cosa más chula de servilletas. A mí me han gustado. ¿Qué voy a decir? A mí me han gustado. Con las fresas, las cerezas, las hojitas verdes, las marcas Floralis. Había también... Había unas que estaban como... Yo las he visto por fuera. Estaban como... No sé qué dibujo eran. Eran como más verdes. Que no era la hoja verde. Era creo que eran más verdes. Y otra con naranja. No sé a otra que llevaría. La otra no me fijaba. Una era como con naranja o limón. Y naranja creo que era. Y esta con fresa y cereza. Y yo la he cogido. Están chulas, ¿verdad? Vienen 30. Vienen 30. Y la he cogido. Me han gustado. Fijaros qué cosa más mona. A mí me han gustado. No sé. A mí me han gustado con las fresas y las cerezas. Y las hojitas. Y eso. Pues la he cogido. Vienen 30. Y bueno. La he cogido. Esto viene... Viene bien siempre en una... En una casa. Pues nada. Corazones míos. Esa es la comprita. Ya os digo. Ahora seguidamente. Vaya a ver... En lo que os lo grabo. Familia, perdonadme. Pero es que no lo... Hoy... Hoy el cuerpo no me da para levantar eso. No me da. Entonces nada. Mira familia. Quería comentaros una cosilla. Hay una suscriptura. Que te lo quiero explicar por aquí, corazón. Porque ella, la criatura, insiste. Y yo comprendo que cada uno... No es que insista en decírmelo varias veces. No. Me quiero referir. Como que ella me lo ha recalcado. Como que... A ver si yo me sé explicar bien. El tema mío de la dieta. Marina. Es que, por ejemplo, la comida que comes no es de dieta. ¿Vale? Es que yo no hago una dieta estricta. Prenda. Yo... Si a ti te gusta hacer una dieta estricta. O tú tienes una dieta... Eso ya son cada uno. Yo... A mí nadie me enseña a hacer una dieta hoy en día. Porque yo... Hago dietas, por gracia o por desgrasa, desde que tengo 16 años. Y tengo 43. He hecho muchísimas dietas en mi vida. Y es verdad que os he contado que yo nunca he estado así de gorda. Es verdad que no. No. Nunca. Nunca. Pero siempre me he criado rellenita. Siempre me ha gustado hacer deporte. Aunque... Diréis, Marina. Pues no se nota. Pues sí. En verdad. No se nota. Si lo digo yo. Pero de jovencilla. Muy jovencilla. Muy jovencilla. O estoy hablando de 13, 14, 15 años. No han... O sea, no... No... No ha sido después, ¿no? Con esa edad de 13, 14 años. Hasta los 15. Toda esa edad así estuve apuntada en el gimnasio y tal. Sí es verdad que después nos apuntamos al gimnasio mi marido y yo. Ya estaba yo casada. Nos apuntamos mi marido y yo al gimnasio. Y... Y al final no sé lo que pasó. Que no pudimos ir. No me acuerdo lo que pasó. Que nos tuvimos que ir... O fue cuando nos cambiamos de pueblo. Pero una de las veces que nos cambiamos de pueblo por el tema del trabajo. No me acuerdo aquello lo que fue. Que ya al final no fuimos al gimnasio. O sea, que yo... Siempre me ha gustado mucho ir a andar. Siempre me ha gustado hacer deporte, ¿no? Verdaderamente no se nota. Claro que no se nota. Sí hace años. Hace muchísimos años que lo dejé. Todo eso y... Dejé de mirar. De cuidarme. Vamos a decirlo claro. Dejé de cuidarme. Y ya está. Las cosas hay que decidas como son. ¿Vale? No es porque yo me hinche de comer. Sino porque me gusta el picoteo. Yo llegué a la hora de comer como normal. Lo que pasa es que me gusta mucho el picoteo. Lo tengo que reconocer. Que es lo que a mí me mata. O sea, el picoteo. Exactamente. Si es verdad que ahora, gracias a Dios, estamos perdiendo peso. Vamos muy bien. Tanto Gaby como yo. Estamos perdiendo peso. Yo me parece que en uno de los vídeos comenté que yo hago zumba un par de veces a la semana. Según la semana. Pero vamos, normalmente hago un par de veces a la semana. Hago zumba. Por ejemplo, hoy no puedo. Hoy estoy en... Que no me puedo mover. Hoy no puedo hacer nada. Porque si esfuerzo más el cuello o la espalda. Entonces mañana es que no voy a poder levantarme la cama de los mareos. Y entonces hoy no podría hacer nada. Pero por ejemplo, ella me dice. Marina, es que por ejemplo, la comida que ponéis es que no es de dieta. Mira, corazón mío. Ahí va. Aparte te voy a comentar otra cosita. Que me imagino que tú también lo sabes. Porque también lo sabrás. Hay que comer... Lo digo para que no lo sepas. Hay que comer lentejas. Hay que comer garbanzos. Hay que comer legumbres. O sea, hay que comer legumbres. Lo único. Que si tú haces lentejas, no le eches chorizo, ni murcilla, ni toxino. Nada de grasa. Me dice. Marina, es que hay que comer cerdo. El cerdo no se puede comer en la dieta. ¿Quién te ha dicho que no, corazón mío? Sí, el cerdo se puede comer en la dieta. No todos los dietistas son iguales. A lo mejor tu dietista, pues te dice que a ti que no. Porque a ti no te caiga bien. No quiere decir que a todas las personas no le caiga bien. Yo he estado en muchos dietistas. Muchos. Y puedes comer. Y la última vez que yo me puse a dieta, que yo perdí 20 kilos en 5 meses, yo comía cerdo. Comía pollo. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, comíamos ternera. Pero lo que más gastábamos en mi casa era el cerdo y el pollo, sinceramente. Eso sí, que me desfreílo. En un litro de aceite, pues no. Pelín de aceite, lo que es a la plancha. Y ya está. Sea chuleta, sea filetito de lomo. Sea lo que sea. O tú vas a una dietista, a mí por lo menos la última que yo estuve me lo dijo. Y no es la última. O sea, yo en varias que he estado, siempre me han mandado lentejas. Siempre me han mandado potaje. Potaje. Lo único que no le echa grasa, mismamente. Yo como mis tortillas de patata. Y me dirán, Mariana, ¿tortilla de patata? Sí, tortilla de patata. Pero me digo, la papa frita, yo cueso la patata. Y tú te comes tu tortilla de patata y no te pasa nada. Ahora, si es verdad, y ahí lleva razón, que yo subí, el otro día subí salmorejo. Que lo sabéis, que compro una botella de salmorejo del Mercadona. Del Mercadona. Que sabéis, que he dicho que me encanta. Si es verdad que el salmorejo está espesado con pan. El salmorejo ese. Y yo lo compré y eso fue lo que comimos. Que me parece que fue atún y huevo, lo que le eché. Por ahí tenéis el vídeo. Creo que sí, que no me acuerdo bien, pero creo que fue eso. Y sí, es verdad. Lo que pasa es que encartó, lo cogí en la botella, digo, lo tengo ahí por si algún día cualquier cosa rápida, pues lo hago pagado y también, que fue lo que comimos. Entonces, y puse al lado también algo. Algo que hice, algo que hice para los niños, hice también unos pocos para nosotros, que lo hice en la freidora de aire. No me acuerdo lo que fue, pero también hice algo en la freidora de aire. De aire. De acompañado. Pero también te digo una cosa. No toco el salmorejo, se espesa con pan. Es que, claro, hay personas que no saben recetas, hay personas que no saben. Hay cosas que no se saben, ¿vale? Mira, el salmorejo, corazón, si tú quieras el salmorejo, lo puedes hacer. Pero en vez de echarle pan, ¿vale? Tú lo puedes espesar con manzana. O con zanahoria. Yo con zanahoria nunca lo he probado, ¿vale? Yo siempre lo he espesado con manzana. Yo le he quitado la piel. Igual, el salmorejo con todo lo que llamar salmorejo, pero no le eches el pan. Y coge una manzana, la casquea a trozos, le quita el pellejo, la casquea a trozos y se lo echa. Y lo pasa. Y se te espesa. Por si no lo sabía ese truquillo, que yo no me importa decirlo. Pero que yo como, yo sé lo que puedo comer. Yo no puedo estar todo el día a lechuguita y pescado asado porque no se puede. Porque somos cinco en casa y tenemos que tirar. Y yo no voy a estar todo el día comprando pescado, sinceramente. No. En mi casa hay pescado. Yo tengo pescado congelado. Yo tengo pescado congelado y os lo voy a enseñar para que lo veáis. Mira, familia. Mira. Yo voy de vez en cuando a la pescadería, es que es verdad que alguna vez a lo primero he grabado algo, pero yo si voy a la pescadería, a lo menos le pido unos tantos lenguas, pues una cosa que no grabo. Pero, malamente por mí, pero bueno. Hay cosas, pues que no las grabo. Porque si voy a por dos cosas o voy al líder a por dos cosas, pues no las grabo. Tiene que ser que yo me traiga algo más para yo poder grabarlo. Pero mirad, lo tengo congelado, ¿ves? A ver si lo puedo coger yo. Y no, mirad. Yo tengo lenguas. Yo tengo pescado, ¿ves? Así que es que estos tres están cogidos. Mirad, ¿ves? Lenguas. Yo voy para beberse al mes. Pues, y me traigo... Ay, perdón. Y me traigo a lo mejor, me traigo cuatro o cinco lenguadillos y los congelo. A lo menos ese día no se lo comen. Porque yo siempre tengo ahí... Mirad. Mirad. A ver si lo puedo sacar. Marina, ¿cuál es tú? Mirad. ¿Qué hago yo con ese pescado? Yo este pescado, sinceramente, lo tengo con mis hijos. ¿Vale? Que a lo mejor encanta que un día compro más cantidad, pues comemos todo. Comemos todo. Pero si hay otras veces que dices tú, bueno, pues a ver puedo comprar menos cantidad. O lo que sea. O queda para menos días o para lo que sea, pues los dejo yo con mis hijos. Entonces, yo pescado sí tengo en mi casa. Entonces, pues esto que... Mirad. Y tengo gamba. Congelar. Y tengo gamba congelada. O sea, que... Mirad. Y habichuelas. A lo mejor las... El otro día fui a la frutería. Compré habichuelas. Cogí las, limpié y las congelé. Y tengo habichuelas para cuando me hace falta. Sí. Yo tengo cositas, familia. Lo que pasa es que hay cosas que me dicen... Ay, pues me hace falta el pan. Y ahora me voy a habichuelas. Ay, está en oferta ya la habichuela. Poco voy a lo mejor compro un kilo de habichuelas. Vengo y la limpio. No, la enseño. La limpio y la congelo. Igual me pasa con el pescado. A mí se cae, niña, te hace unos poquillas de gamba. Y para echarle la ropa. Echarle esto. Para echarle... A una ensalada. No sé. Por echarle algo. Y a lo mejor veo... Ay, pues... Échame el costado cuatro lenguadillos. Y ahí lo voy teniendo. Y voy acumulando. Y siempre tengo ahí pescadillos para ellos. No que comen a diario pescado. No. A lo mejor le pongo pescado una vez a la semana. A lo mejor si una semana en carta. Que no han comido pescado. Bueno, pues esa semana no han comido pescado. ¿Por qué no le he puesto? Pues a la siguiente semana comen ese día el pescado. Fin. Entonces, a ver. Es que diréis. Marina, yo eso no os lo he preguntado. Yo sé, corazones míos. Pero que yo quería enseñaros el pescado. Porque sé que hay veces que si voy a por cuatro cosas que no le enseño. Entonces, que sepáis que yo también compro pescado. Lo que pasa es que... Si voy a por dos o tres cosas, pues a lo mejor no la grabo en ese momento. Y grabo cuando compro más cantidad de cosas. Y a lo mejor la cantidad de cosas, pues no viene el pescado. Pero que tengo ahí, que tengo pescado. ¿Y qué más deciros? Pues nada, corazón mío. Que yo sé que tú me lo dices. Que yo no me enfado. Me dice, Marina, no te vayas a enfadar. Yo no me enfado. ¿Qué lechugina me voy a enfadar? Yo no me enfado con nadie. Que la vida son dos días. No se puede uno estar enfadando con la gente. Que no se va a enfadar uno con nadie. Yo no me voy a enfadar con nadie. Pero es explicártelo, es explicártelo. Tú tienes que comer de todo en la dieta. De todo. A la leche, grasa. Grasa me quiero referir a betocino, chorizo, morcilla, longaniza. No. ¿Quién ha dicho que tú no te comes la lenteja? Con arroz. Claro, tú le puedes echar un puñadito de arroz. No te pasa nada. Hay días que tú dices, bueno, pues a lo mejor si he comido hoy un pelín más, pues esta tarde me machaco más con el deporte. Ahora, si te vas a comer eso y después te vas a aplastar en el sillón, entonces, aquí ya no se habla una. Pero yo como de todo. En mi casa se come de todo. Familia, de todo. Pan por la mañana. Por la mañana, pan. Por ahora, por la noche, no han cartado nunca. Fruta, a mí me dijo la muchacha Marina, es que la fruta engorda por la noche. Es verdad que una noche me comí un racibito de uva, me parece que sí, que lo habéis visto porque lo ha visto esta muchacha. Marina, un racibito de uva, la uva engorda mucho, sí es verdad que la uva engorda. Pero yo esa noche nada más que se le la uva. O sea, yo no había comido nada. Ese día me parece que no había ni merendado. Ese día me parece que no había ni grabado la merienda, porque no es que ni merendáis días que es que no meriendo, familia. Porque no se me apetece. Me dio con el agua, con el agua y no se me apetece. Y me comí, cogí un gallito, casi señala, pero cogí un gallito de uva que aunque tú lo veas en el plato, porque claro, la cámara yo la acerco y parece más grande, pero el racibito era pequeño, lo jugué y comí. Que por cierto, mi Axel vio la uva y se comió la mitad de la uva, ¿vale? Pero porque tú una noche te comas un racimito de uva o porque tú una noche te tomas un batido, no pasa nada, corazón. No, 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 no te, como, como te, ¿cómo se dice esta palabra? Como te encabezones, perdóname, a mí no me sale la palabra. Como te obsesiones con algo es cuando no pierdes. Es cuando no pierdes, es cuando no consigues nada. Deporte, si es verdad, yo hago dos, dos, tres veces en semana hago deporte. Porque yo los demás días, como no paro en mi casa, es que no paro. Por ejemplo, hoy estoy mal, con la cervical. He salido con Gaby, que tenemos que arreglar unos papeles, y me he tomado mis pastillas y he ido con Gaby, que Gaby ha tenido que llevar el coche porque yo no estoy para conducir. Y hoy vamos a hacer algo de comer rápido. Y le digo a mi mamá que hacemos lo que sea rapidito y fuera, porque es que no estoy para estar de pie. O sea, estoy aquí hablando con vosotros porque yo quería explicaros eso. Que no te obsesiones, corazón, que no me enfado con ninguna, que no me enfado, o menos sea, que ya me falte el respeto, ¿no? Que sabéis que hay personas que... Pero no, yo no me enfado con ninguna persona, como no sea, ya sabes, que ya, no sé, diga cualquier barbaridad. Pero no, no me enfado. No me enfado contigo ni nada. Simplemente que no quiero que tampoco te obsesiones tú. Que tú puedes comer de todo, poquito, pero de todo. Que si una noche te gusta un racimito de uvas, que te lo comas. Ahora, no te vayas a comer un pastel. Un pastel por la noche, pues no te lo vayas a comer. Por ejemplo, otro día sabéis que fue el cumpleaños de Gaby. Esa tarta, pues dije, que mira la tarta que he comprado, que pito, que flabora. Pues yo cogí y digo, la tarta aquí no se queda. Mi hermana, ¿cómo? Digo, no. No, porque a mí me encanta el dulce. Y mis niños están aquí y les gusta. Y tampoco quiero que coman tantísima cosa. Entonces, no. Yo me comí. Claro que la probé, fue el cumpleaños de mi marido. Y me comí un trocito, porque fue el cumpleaños de mi marido. Mi marido cogió un trocito. Mis niños cada uno un trocito. Mi hermana un trocito, porque ella no debe de comer mucho dulce. Y cogió un trocito. Y yo me comí mi trozo, claro que sí. Porque os voy a decir que no. Os estoy mintiendo. Entonces, no voy a decir la verdad. Papá en tiro, prefiero no decir nada. No. Es la verdad. Me comí un trozo, porque fue el cumpleaños de mi marido. O sea, que si llega un cumpleaños de mis hijos, o llega mi cumpleaños, pues ese día me comí un trozo. Y no me pasa nada. Ahora no te vas a comer de tarta. Pero te comes un trocito y no pasa nada. Sobró. Claro, ese pedazo de tarto. Sobró tarta ahí como para allá ves tú. Y digo, mi hermana, pues te la llevas. Mi cuñado había venido porque estaba trabajando. Digo, pues te llevas. Y aparte se llevó para su madre. Digo, no. Pues se llevó. ¿Cómo deciros? Casi media. Casi media. Sí, bueno. Casi media se llevó. Yo dejé aquí, familia. Yo dejé también niños. Para el día siguiente. Para que tuvieran paz. Para desayunar. Esta fue, perdonadme porque yo señalé. Pero una cosita así. Y esa cosita la partí en tres tiritas. Por la mañana se la tomaron con su colacao. Bueno, chicos con un batido, que sabéis que no toman colacao. Con su colacao. Y aquí se acabó. Ni el padre más porque si está, mete en la pata. Tienes que tener cuidado. Porque si es una galleta o eso, no. Te controlas mejor. Pero es una tarta. Y a mí la tarta, yo siempre me encanta. Y entonces, no. Digo, fuera la tarta. Y se la llevó. Y se dejó un trocito aquí solo así. A mis tres hijos, para el día siguiente, perdón. Una tirita que cada uno fue de dos de ellos hacia la carilla. Y fue lo que desayunaron con un colacao. O sea que, que no te obsesiones. Que no nos obsesionemos, por favor. Que yo soy la primera que tengo que perder una pila de kilos. Y ojalá. Yo nunca he sido así. O sea, no me vaya a ver así. Porque yo nunca he sido así. Pero yo digo que me quito 20. Que me quito 30. Que me quito 15. Que me quito 25. Pues, que me quito más. Ojalá. Ojalá. Todos los que me puedan quitar. Pero no nos lo vamos a obsesionar. Que tardemos cinco meses. Que tardamos un año. Que tardamos año y medio. Y pues ya está. Que un día metemos la pata por qué cosa. Pues ya sabes que por la noche tienes que tener cuidado. O al otro día tienes que tener cuidado. Siempre nos vamos a estar con el... Ay. Ay, no. Es que es peor, familia. Es peor. Porque yo llevo muchos años haciendo dieta. Y es peor. Que hacemos dieta dos... O sea, perdón. Que hacemos... Hay que comer sano. No digamos dieta. Es que tenemos la costumbre. Yo también lo digo. Si es dieta. No. Vamos a aprender a comer sano. Hay que comer de todo. Hay que comer de todo, familia. Es que un día encarta en sala de pescado. Vale. Que otro día encarta una lenteja. Con un poquito de arroz. No pasa nada. No le de chorizo ni morcilla. Te las comes. No pasa nada. Es que si no... Hay que comer de todo, familia. Que en vez de perder los kilos así. Que los pierdes más lentitos. Mejor. Porque después que los vas a coger. Las personas que somos de estar gorditas. Después. Como no te sepan mantener. Os lo digo yo. Porque a mí siempre me pasa igual. Yo pierdo 20, 30 kilos. Como los deje. A los X tiempos. Vuelvo a coger el peso. Y siempre estamos a dieta. Mi marido y yo siempre estamos a dieta. Nos tiramos una temporada. No estamos a dieta. Al tiempo. Nos tenemos que poner a volver a dieta. Y así estamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues nada. Pues aquí. Que salud que Dios quiera. Y seguir con nuestra. Poquito a poco. Comiendo. Y lo que se pueda. Y que un día en cartas de macarrones. Te tomen los macarrones. Yo no los compro integrales. Yo macarrones normales. Que en vez de hacerlo con tomate frito de cartoncillo. Pues si tienes tomate natural. Pues lo pasas. Que tienes de lata natural. Pues se lo echa natural. Es mejor que es de cartón. Pero que si un día no puedes. Y hay de cartón. Pues ya está. En vez del plato más grande. Echá todo un poquito más pequeño. Y por la tarde. Pues le da un poquillo más al cuerpo. ¿Qué vamos a hacer? Familia. Iremos tirando. ¿Verdad? Gaby y yo os vamos perdiendo. Ya sabéis. Que si queréis saber el peso. Gaby tiene que llegar a los 2.000. Y yo a los 3.000. Sí que. Seguid suscribiéndose. Seguid compartiéndome. Si os gusta. Darle mucho like. Y que os dejo ya. Que esté aquí cascando demasiado. Familia. Y voy a ver si. Me ayudan estos caballeros. Que tengo ahí fuera. A colocar esto rapidillo. Voy a hacer algo de comer. Algo muy rápido. Y voy a ver si me siento un rato. Hoy sí familia. Voy a ver si me tomo una pastillilla. Y me siento un rato. Me voy a hacer. Me voy a hacer que tengo aquí. Creo que sí. Creo que me queda todavía cola de caballo. Me voy a hacer un té familia. De canela y hojas de laurel. No, si no me iré todavía. La verdad. Yo estoy acostumbrada. Estaba aquí con el dolor. Llevo muchos años con los dolores de las escardas. Mira familia. Un té. Con hojas de laurel. Y una rama de canela. Chica o grande. Con media tiene. Y cuatro o cinco hojitas de laurel. Y echa una olla de agua. Y se lo echa. Y ese té está buenísimo. Y viene. Tiene sus propiedades. Lo podéis mirar por internet. El té de laurel y canela. Pero canela es así en rama. Y vamos. Yo lo hago con el canela en rama. Y está súper bien. Muy bueno. Se pone como marroncillo. Claro. De la canela. Y después lo dejéis un poquito que repose. Y ahí tenéis un poquito de té. Lo podéis tomar fresquito. Con hielo. O calentito. Como queráis. Templadito. Como queráis. O bien té de cola de caballo. Que viene muy bien para las escenas de líquido. La cola de caballo. Tengo que comprar. A ver si voy. Que se me olvida. Últimamente se me olvida. La hierba de diente veleón. Que también me va muy bien. En fin. Voy cambiando. Pero que esa clase. Y si hacéis. El herbí con la canela. Y el aburril viene súper bien. Que tenéis calor. Con hielo fresquito. O si no lo dejáis que se quede fresquito. Y lo metéis en el frigo sin hielo. O calentito. Templad. Como queráis. Y viene súper bien. Pues nada. Que ahora sí os dejo familia. Que nos vemos en el próximo vídeo. Y que no me enfado. Yo me enfado muy poco. Me tenéis que. Me tenéis que hacer mucho a mí. Para poder yo enfadarme. Sin que nada. Que. Que me sigáis dejando comentarios. Que sabéis que os conté esto. Lo que pasa que yo esto. Quería explicarlo por aquí. Porque escribiendo. Tarda uno más. Y digo. Pues lo digo después. Lo cuento. Aunque me tire 10 minutos más. Pues nada. Muchos besitos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Mira familia. ¿Veis? Ahí está la caja de leche. De decir. La tosa desnatada. Y el saco de patata. De 10 kilos. Que os he dicho. Que como he dicho. Este con el tema de la cérvica. Lo he. Y no puedo comer queso. Y nada. Bueno. Lo tengo aquí. No solo. Que me la apuesto Gaby. A la vez. Y me lo he puesto en su sitio. Y nada. Pues será lo que me falta.